La Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer de Casa Grande junto a la Academia Berenson de Trujillo se han unido para realizar una campaña llamada Nademos contra el Cáncer. Rosangela Solórzano nos cuenta sobre este evento. La Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer está abriendo una campaña para el día 13 con alianza con la Academia Berenson, ¿no? Que consiste en que van a nadar 100 metros y van a donar 5 soles, ¿no? Todo el participante, personas que sepan o no sepan nadar pueden acudir para donar, ¿no? Esta campaña se llama Nademos contra el Cáncer, ¿no? Ustedes saben que la natación es un deporte muy bueno para la salud. Entonces, ¿qué forma de ayudar a nuestra institución, no? La cual trabaja sin fines de lucro. Mientras más donaciones tengamos y apoyo haya de la población podemos seguir organizando campañas, ayudar mucho a las personas de bajos recursos económicos, ¿no? Y seguir en eso, ¿no? Sabemos que el cáncer no avisa y, ¿no? Que más que todo que prevenir es vivir. Rosangela Solórzano, obstetra de la Liga contra el Cáncer de Casa Grande invita a toda la comunidad a participar de este noble evento. Esta alianza, bueno, es una idea de la Academia Berenson que está en conjunto para apoyar acá la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer de Trujillo, ¿no? Para invitarlos a todos a este evento. Va a ser el día 13 de abril, de 2 a 7 de la noche, ¿no? Todas las personas que asistan se les va a dar su polito, ¿no? Con un diploma. Igual, si por A o B no pueden participar o no pueden nadar ahí van a estar los nadadores de la Academia que van a nadar por ustedes, ¿no? Por 100 metros, 5 soles. Si quieren nadar 200 metros, podría ser a sus 10 soles, ¿no? En la Academia Berenson, ¿no? Que está en el Girón Bolognesi. A su vez, también nos explica qué actividades se realizarán con el dinero recaudado y a qué sectores de la población se podrá apoyar. Este dinero va de frente a la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer de Trujillo, ¿no? Que es para apoyar a las personas con bajos recursos económicos y también sirven para organizar campañas, ¿no? En diferentes zonas de la provincia y de Trujillo, ¿no? Este 13 de abril, de 2 a 7, en la Academia Berenson, tenemos un deber para seguir luchando contra el cáncer. Nademos contra el cáncer en la Academia Berenson, en Trujillo.